¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ReboSix aquí en el canal un día más. Amigos y amigas, hoy vamos a llegar con todos vosotros al nivel 100 de este Battle Pass de esta temporada Vector Glare. Nos queda una partida, yo creo que si la ganamos llegaremos a completar el nivel 100 del Battle Pass 100%. Bueno, porque para la gente que no lo sepa, ayer hice un vídeo de que hasta el día 7 de agosto tenemos puntos dobles en el Battle Pass. Así que estoy aprovechando y ya que me queda muy poquito, pues lo completo. Y aparte, comentaros de que si veo que este vídeo es muy apoyado, hoy llegaremos al nivel 100, pero tendréis próximamente un vídeo, si veo que este recibe bastante apoyo, jugando con la skin nivel 100. Esta para la UMB, para Castle y para Pulse, a ver qué nos parece dentro de lo que es en partida. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, nos queda una partida, así que vamos a llegar con todos vosotros al nivel 100 de este Battle Pass de esta temporada Vector Glare. Y nada, vamos a ver qué pasa, vamos a jugar un Outlanked para asegurarnos de que si la ganamos, pues yo creo que llegamos 100% y si no, pues será un completo fail. No pasará nada, porque bueno, llegaremos igual, pero yo que sé, me molaría llegar en esta partida. Si la ganamos, yo creo que llegamos de sobra. Así que amigos, amigas, desearme suerte, dejar un like, una suscripción y también abajo en los comentarios, ya que estáis, pues bueno, la gente que haya conseguido llegar ya al nivel 100 de este Battle Pass, pues darme vuestra opinión sobre esta skin. ¿Qué os parece? Si realmente merece la pena con un nivel 100 del Battle Pass o no. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y como digo, vamos a jugar un Outlanked, vamos allá. Vale gente, pues ya he estado por aquí, solamente ha hecho falta 21 minutos y medio para buscar una partida, para que encuentre la partida. He tenido que iniciar el juego y todo porque es que no me encontraba ni una partida rápida. Y digo, tío, ¿qué puede estar pasando? La verdad, no sé, bugs, supongo, ¿no? Yo sé, la verdad, la cuenta está un poquillo malabarista, ¿no? Pero bueno gente, estamos en el mapa de consulado jugando con Thunderbird, hay que ganarla 100% si queremos subir lo que nos falta del nivel 99. Ayer estuve jugando para la noche para dejarlo en el nivel 99 exacto, porque ahora, como bien he comentado antes con el tema de este de los puntos dobles, se sube bastante, bastante rápido, se sube prácticamente un nivel por partido cuando lo vas ganando, ¿no? O cuando la ganas, mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, es eso, ¿no? Para la gente que no lo sepa, al final te dan más puntos y ganas y te dan menos puntos y pierdes, es simplemente eso. No hay tampoco mucha diferencia, pero lógicamente hay diferencia, ¿vale? Entonces vamos a intentar ganar la partida, si se puede decir, si no, pues nada, es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a intentarlo y a ver si tenemos un poco de suerte. Ya en la partida, en esta partida, pues podemos subir al nivel 100 del Battle Pass. Como digo, si este vídeo veo que recibe bastante, bastante apoyo, yo perfectamente puedo hacer para esta semana que viene, para esta semana que viene un jugando con la skin nivel 100 del Battle Pass, que estaría bastante, bastante interesante también, ¿no? Así que nada, lo dejo en vuestras manos, amigos, lo dejo en vuestras manos. Yo creo que puede estar bastante, bastante guapo y sobre todo, pues podemos dar una opinión de lo que es la skin nivel 100 del Battle Pass. Por cierto, una cosa, yo sé que esto realmente no hace falta ni que lo diga, pero comentaros de que el Battle Pass no dura para siempre. Esto quiero dejarlo claro, ¿vale? El Battle Pass se acaba y en cuanto termine la temporada, incluso un poco antes de que termine la temporada, el Battle Pass se irá, ¿vale? Entonces aprovechar esto de los puntos dobles porque se pueden subir muchísimos niveles y tampoco hace falta que juegues mucho para completarlo, ¿sabéis? Entonces, bueno, es lo que os digo. Aprovechar esto porque es que son oportunidades para al fin y al cabo, pues, completar el Battle Pass a nivel 100 y no quedarte, pues, eso, a las puertas o lo que sea, ¿sabes? Ya que todas las pillas, brother. Ok. Vale, tenemos gente fuera. Vale. Tenemos gente fuera. Muerta en el de baño, perfecto. Y se irá allí. Vale. Tenemos un Maverick por aquí cerca también, ¿eh? No sé dónde. ¿Abajo? He entrado abajo. ¿O dónde ha entrado? Esa Amaru, ¿dónde ha ido? ¿Esta Amaru puede ser que haya entrado a punto? Vale, está abajo, perfa. Está abajo, está abajo, chill. Está abajo. Bueno, pues, GG. Bueno. Voy a un Walvan ahí, que le hemos pegado a la Jhinx. Sabía que se iba a ir para la ducha, ¿sabes? Entonces le he disparado ahí. Vale, está pusheando Office. Ojo con Office. Vale. Vamos a aguantar aquí, estamos bien. Y a ver qué pasa. Aquí no muere el Jagger, ¿eh? Es muy importante que no muera. Si muere, nos queda más uno para unos 50-50. Le puedo venir por caracol, perfectamente. De hecho, el tío es que muy probablemente venga por caracol, ¿eh? Porque no está haciendo ruido. No está haciendo nada de ruido, ¿sabes? No, por amarillas no. Vale, está en amarillas. Ok. Vamos a aguantar. Vale. Ha subido por la... Esta la matas, bueno. Perfecto. Había subido por la trampilla. La trampilla estaba... ¿Estaba sin reforzar o estaba reforzada? Ah, no. La puede abrir ella. Hostias. Vale, no me acordaba de eso. Yo me pensaba que tenía que tener la trampilla abierta para poder saltar, ¿no? Eso es Oryx. Me he confundido con eso porque Oryx sí que no rompe la trampilla. Oryx tiene que tener la esta abierta, ¿no? Para poder saltar, ¿no? Y joder, yo qué sé, trepar por la trampilla. Yo qué sé, coño. Entonces, nada. Bastante, bastante. Me gusta. Bien, chavales. Vamos. Sí, señor. Vamos ahí. Buah, esta skin, bueno. Poca gente tendrá esta skin. Bueno, realmente bastante, ¿no? Porque estamos hablando de 2016, pero estamos hablando de 2016, cuando ha salido Outbreak. Esta skin es una skin de Outbreak. Esta skin es una skin que estaba en la colección de Alphapax de Outbreak y la verdad que qué buena época, ¿eh? Qué buena época. Lo pensé el otro día. Lo pensé el otro día. El otro día me dio mucho, no sé, estoy pensando mucho sobre mi trayectoria en YouTube, sobre cómo podría cambiar el estado de mi canal, cómo podría realmente conseguir mis metas que tengo con YouTube. Y todo esto salió por una entrevista que vi de Alphapax a Alphapax, tío. Me pareció súper curioso, me vi las dos horas y pico de entrevista y de verdad me pareció increíble, tío. Me pareció increíble porque al final Alphapax es una persona que, joder, ya muchísimo tiempo en el mundillo sabe cómo va, ¿sabes? Es una persona que sabe cómo va y que, joder, es muy curioso hablar con una persona que sepa tanto del mundillo de YouTube, no tanto ya del streaming porque al final es una época diferente. Al final, como digo, realmente es más época de YouTube, Alphapax. Y, tío, es súper curioso, es súper curioso, la verdad, y estoy pensando eso, tío, estoy pensando eso. Lo que hubiese pasado, lo que hubiese cambiado mi vida si hubiese empezado en 2016 a hacer vídeos, amigos míos. Lo que hubiese cambiado mi vida, tío. Por lo menos hubiese cumplido ya mis objetivos con el R6, con YouTube y con todo lo que tengo en mente. Lo hubiese conseguido de sobra, la verdad. Pero, bueno, la vida es así y es una puta mierda a veces, tío. Es lo que tiene y me dio mucho graje pensarlo, la verdad. Pero es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Bueno, ojo porque van a rushear incluso, ¿eh? ¿Vale? Más suerte, tío. Más suerte, tío. Yo voy a estar más cerca. Yo voy a estar más cerca y me cargaba al Zermite. Vale, tienen una osa. Marta, eso es perfecto. Vaya video. Increíble. Va a estar en la cluna a la izquierda, tío, creo. O detrás del coche, a lo mejor. Vale, tenemos uno en amarillas. Rafa. Tenemos uno en amarillas. ¡Hostias! Vale. Vale, eh, main steps. Ojo, ojo. Ojo atrás. Ojo para atrás, ¿no? No. Vale. De verdad, que puto asqueroso, tío. Qué freaky es la gente, tío De verdad, son unos putos freaky de mierda, tío Es que... Ay, en un outland que, de verdad A las 10 de la mañana, tío Es que, de verdad, qué ganas de De joderte la vida tan Tontamente, tío, de experienciar El puto tiempo de tu vida, tío Es increíble, eh, vaya, vaya, mira, mira He tabulado y todo de lo nervioso que me he puesto Es que, vaya, vaya locura, tío, es que me entran unas ganas De pegarle una hostia al puto monitor Que no tiene ningún tipo de sentido, de verdad, eh Qué puta rabia de gente, qué putísimo asco, tío Me cago en mi putísima madre El tío se ha colado, tío, en amarillas La madre que me parió, tendría que haber subido para hacerle Refraja al tío, joder, macho Mala mía igual, eh, mala mía igual Pero es que no pensé que el tío se iba a colar ¿Sabéis? Porque no lo escuché como que se había colado 100%, ¿entendéis? Entonces estaba dudando Aparte, el tío no sé qué hizo, tío No fue para amarillas, se metió a piano Siendo una ying, no tiene sentido, no tiene sentido De verdad, que, 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 váyatela, tío Increíble, pero bueno Eh, lo que os iba diciendo Al final, eh, esto Fíjate, lo, lo quería comentar en un vídeo Aparte, eh, lo quería comentar en un vídeo aparte Pero yo que sé, ha salido del este por Godbreak Porque, eh Porque yo en esas estaba jugando de resist Es que en esas estaba jugando de resist Pero yo en esas tenía 11 años, ¿no? Entonces, claro, eh Claro, es que Es que es lo que hay, Pablo Es que no, 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 no puedes, ¿sabes? No, realmente no No puedes hacer nada más Que si tuviste mala suerte Eh, y ya está Y a día de hoy Jugar a R6 y hacer contenido de R6 Es nadar contra, es nadar contra corriente ¿Entiendes? Es, es literalmente Ah, ahogarte en un barco ¿Entendéis? Tipo, es literalmente eso ¿Sabéis? Entonces Es como Nadar contra corriente Tipo Lo que hubiese sido muy fácil conseguir Si yo hubiese empezado a crear contenido en 2016 O incluso 2015 Cuando salió el juego Y cuando no había absolutamente nadie A día de hoy es súper complicado Porque R6 es lo que es a día de hoy, ¿no? Entonces, tío, no sé Me dio mucho coraje Me dio mucha cosa Porque yo al final Joder, me lo tengo muy en serio Soy muy competitivo Me gusta competir con los mejores Y No poder superar a los mejores No por ti Sino porque es imposible Me toca mucho los cojones ¿Sabéis? Y me cuesta admitirlo Me cuesta mucho admitirlo ¿Entendéis? Pero es así, tío Es así Y es una mierda Pero es lo que hay Pero es lo que hay, tío Vamos a irnos para atrás, ¿eh? Porque yo creo que esta gente va a pusear atrás, ¿eh? Esta gente Digo, van a pusear el bridge Y no hay nadie en punta Y esta ronda perderla Me tocaría bastante los cojones Tenemos mira aquí Y no la estamos aprovechando Vamos a Vamos a Vamos a aprovechar esta mira, chavales Ya que la tenemos Vale, tenemos una osa Voy a ver si le puedo tirar No me lo puedo creer Hostia puta La madre que me parió Pablo, cabrón Me cago en mi putísima madre, tío Me cago en toda mi puta madre, tío Es free kill, bro Muerta Hay otro Vale 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 Está puseando por atrás, yo creo Ah, no te mueres luego Hija de Endure Vale Digo, como este señor no me muera Yo me parto la boya Está puseando por atrás Muy probablemente, ¿eh? Está puseando por atrás Muy probablemente, ¿eh? Cien por cien Vale Vamos a montar Vale Eso se arriba Hay otro, ¿eh? Hay otro No, pero Claro, cabrón Es que Va corriendo literalmente por el mapa La madre que lo parió, tú Qué puto mono de feria, tío Vale, estamos bien ¿Pushará por atrás? No creo, ¿no? Es que el tío es tan puse que se va a quedar arriba, bro Es que mira eso, tío Es que mira eso El tío es tan puse y tan tryhard de mierda Que en una puta un ranked Literalmente no quiere morir en una puta un ranked Es increíble, tío Es increíble Es bárbaro, ¿eh? Pero bueno Lo que os iba diciendo Que al final Es hecho Es eso, es eso Que Por mucho que me cuesta admitirlo A día de hoy No puedo superar a los mejores En R6 Es imposible Es que es imposible No se puede, ¿vale? No se puede Porque no hay suficientemente público Como para poder superarlo Es tipo Como para poder superar a esa gente ¿No? Es imposible Es imposible Es que no, no, no ¿Sabes? Es como Y también Joder Comentaron una cosa Que Muy impactante también Que realmente me puse a pensarlo Y ayer Realmente me di cuenta De que era así ¿No? Y es que a día de hoy Tú pones a todos los streamers Grandes A jugar R6 Y el juego Seguiría como está Estoy completamente seguro El otro día había XQC Jugar Cuatro partidas Y De verdad Es que Aunque se ponga XQC A jugar en una semana XQC Es un streamer Muy famoso De De esto De esto De Joder La comunidad inglesa Y demás Super famoso Que de hecho Es una persona Es un streamer Que Sobre todo Mis hermanos Yo también lo empecé a seguir En la época del Overwatch Empezó a streamear Hace realmente bastante poco tiempo Cuando salió el Overwatch De hecho Su icono del canal Es de un personaje del Overwatch Del puto mono Básicamente lo conocéis todos Super mítico Y el tío era muy bueno Jugando al Overwatch Pero Pues eso Estos últimos años Se ha pasado la variedad de demás Y el tío lleva muchísimo tiempo Jugando R6 Lo conoce Y de vez en cuando lo juega Y el otro día Me puse a pensarlo Es que Aunque se pongan Que si XQC Que si Ibai En España En Latinoamérica Juan Guarnizo Auronplay Tipo Toda esta gente Yo creo que el juego Se iría en su estado ¿Entendéis? Estoy completamente seguro ¿Sabéis? Y Es que Realmente es eso Es eso Pero Pero bueno Esto ya lo hablaré En otro vídeo No sé Tipo Cuando me apetezca Ponerme a hablar de esto Y daré mi opinión ¿No? Daré mi opinión De lo que es ser creador de contenido A día de hoy en Nero 6 ¿Vale? Porque Es eso La verdad Es Da mucha impotencia tío Pero tienes que aceptarlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes que aceptarlo Y si quieres seguir jugando este juego Tienes que vivir con lo que hay ¿Sabes? Que lo que hay Pues es lo que hay Y ya está No puedes intentar buscar otra cosa Porque realmente no la vas a encontrar ¿Entendéis? Es tan sencillo como eso Me la voy a jugar Me la voy a jugar ¿Vale? Ahora vamos a empezar a fusilar esto Vamos a poner uno aquí Vamos a poner otro aquí ¿Vale? ¿Vale? Increíble Me la pegó muy bien La verdad Me la pegó muy bien Sabía que estaba ahí Y el tío me escuchó Y me la pegó No sé si me veo el antes o algo Sí, me veo el antes Me veo el antes ¿Cuánto pin tiene? 50 de pin Me veo el antes Creo que me veo el brazo Creo que me veo el brazo el antes La verdad Qué mala suerte tío Nos cargamos a esa ZAMI Yo seguía fuceando Y nos hacíamos la ronda Porque al final Con fuce Algo muy bueno que tiene fuce Es que puedes despejar zonas ¿Entendéis? Y entonces puedes ganar posiciones Muy rápido Por eso yo quería ganar a Marías Y llevarme al pavo ese ¿Entendéis? Pero claro Yo me lo llevaba Y la ronda cambiaba por completo Pero el tío me ha matado El tío lo ha hecho bien La verdad Sin más Ha tenido más reflejos que yo Me ha visto antes A lo mejor ya está ¿No? Es lo que hay Es lo que hay Pero bueno Es lo que tiene amigos Entonces eso La verdad es Realmente ser tan competitivo E intentar conseguir Ser mejor O ser mejor creador de contenido Que todos O intentar conseguir algo rápido Lo que sea Enero del 6 a día de hoy Y eso es algo Que te tienes que quitar de la cabeza Y que te tienes que quitar Realmente de la cabeza La competitividad Porque es que Ya no importa subir Importa pero muchísimo menos ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero ya no importa tanto Si hubiera un vídeo Antes que una persona O ya no importa tanto Tener tanta competitividad Competitividad Por subir Mejor contenido Que otra persona O que otro creador de contenido No tiene sentido ¿Entendéis? Porque es que no Realmente no hay suficiente Público Como para Poder superar A todos O para poder cumplir Lo que yo quiero cumplir Con R6 ¿Entendéis? Que es Al fin y al cabo Llegar lo antes posible A los 100.000 chubs ¿Sabes? Porque Es así Yo lo que creo Es llegar a los 100.000 chubs El problema Que es que Es complicado Llegar a los 100.000 chubs Con R6 Porque a día de hoy Es que no hay suficiente gente Que le interese Darte el juego ¿Entendéis? A día de hoy Somos Vamos a poner 60.000 personas ¿Vale? Suscritas al canal Me faltan 70.000 80.000 90.000 100.000 Me faltan 40.000 Es que no hay 40.000 personas Viendo R6 A día de hoy En España ¿Sabes? 40.000 personas Viendo YouTube A día de hoy En España No las hay Es que no las hay Ni juntando todas Las putas visitas De todos los putos canales No las hay Entonces Es prácticamente imposible Tío Es prácticamente imposible ¿Sabes? Que en un año Ni que en dos Ni que en tres Se consiga ¿Entendéis? Es una mierda Sí, pero Yo que sé Tío Soy un puto cabezón De mierda He nacido así La verdad No sé si es mal o bueno Pero cuando me Enfoco en una cosa Y cuando quiero una cosa Pues hasta que no la tenga Pues no me quedo tranquilo Y es una mierda Es una mierda Porque te rayas muchísimo Y yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Es lo que hay, amigos Es lo que hay Tío Ganamos esto Que, bro Se está complicando un montón Esta partida, tío La madre que de puto parió Loco Se está complicando un huevo Mira, voy a tirar una piña, bro Me voy a cargar al tío Viste Toma Venga, por supuesto Vale, perfecto Nos cargamos al Legion Ahí Nos quitamos una kill free Tenemos otro Aquí Vamos a ver si lo podemos llevar aquí Al tío Mira, se va para officer Si podemos atraerlo Vente para acá, amigo Eso es Vente para acá Vente para acá Bro, se va para atrás Será pushy de mierda Se va para atrás, bro Será pushy de mierda, tío Voy a meter a baño, eh Yo creo, gente Voy a meter a baño, yo creo Cien por cien Cien por cien Vale Vamos a ver el entrada este que tenemos aquí Vale No tengo a nadie en conector Y van plant Be careful, come Be careful, come Sí, vamos a tener una persona en amarilla Si, amarilla es muerto Perfecto Vale, tenemos una persona en conector Bueno Vamos a tener cualquier en amarilla No, cabrón El Zedax está en nuestras manos Vale Les espera un mazazo El Zedax está en línea y funcionando Ok Solo queda un atacante vivo Queda uno de los enemigos Vamos Buena, 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 buena Sí, señor Vaya salvada hemos hecho, tú La madre que me puto, Mario Vaya salvada hemos hecho, tú La madre que me puto, Mario Buena, 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 buena Sí, señor Hostia, qué puta salvada acabamos de hacer, chavales Qué puta salvada acabamos de hacer, chavales La madre que me puto, Mario Qué puta salvada acabamos de hacer Tío, me pensaba que la Valkyria me iba a ir por amarillas No sé por qué Por eso me fui para atrás Realmente no fui por otra cosa Pero, tío Me pensaba que la Valkyria me iba a ir por atrás Pero fueron los dos juntos No lo hicieron mal, ¿eh? Fueron los dos juntos No lo hicieron mal Pero, claro Yo no sé Al final sí que lo hicieron mal ¿Por qué? Porque el Kazkan me puseó antes que la Valkyria Tendrían que haber puseado ellos Los dos a la vez No te digo que los dos entren por una puta puerta Los dos a la vez Eso es de ser un completo imbécil Pero Sí que es cierto que Ocupar la bomba Desde dos sitios diferentes ¿Entendéis? Entonces, bueno No lo han hecho así Y se han comido una gran mierda Así que Bastante, bastante bien Me gusta Llevo 43 minutos grabando 21 minutos de ellos Son Esperando Esperando partida La verdad Así que eso Oye, ¿podremos ganar esto? No creo, ¿no? Yo creo que no Yo creo que vamos a llegar al empate Yo creo que vamos a llegar al empate 100% Yo creo que vamos a llegar al empate 100% Así lo digo, ¿eh, chavales? Tipo, yo creo que vamos a llegar al empate 100% Estoy completamente seguro que esta ronda la perdemos Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo creo que esta ronda la vamos a perder 100% Para que luego ya, si queremos nosotros, caremos Pero esta ronda la perdemos Esta ronda, estoy completamente seguro Completamente seguro De que esta ronda la vamos a perder Estoy completamente seguro De verdad lo digo, ¿eh? Estoy completamente seguro, tío Además, de verdad Estoy muy seguro Me va a matar, tú Vamos a ver qué me puedes hacer Vamos a llegar Está en la misma zona Ok No me ha matado las de milagro, tú Vale Ok, vamos a pillar el tron Me gustaría que pusiese una clémora aquí Pero no va a ser el caso, ¿verdad? No No va a ser el caso, yo creo Bueno, vamos a ver si podemos abrir esto rápido Ese tío está muy tocado Hemos dejado el lesión tocada Así que está muy bien, ¿vale? Vamos a tener a Valkyrie abajo Una puta pelusa aquí en la alfombria, loco Vale, vamos a tener a una persona abajo 100% Eh... Podría molestar, ¿no? Podría molestar aquí Pero me pueden salir de abajo De principal Vale Vale, tiene abierto Es que la Valkyrie la vamos a tener abajo 100% Eso estamos completamente seguros Vale, bueno Eso es Perfecto Toma abajo Toma amarillas, digo Aquí vamos a tener a una persona Voy a ir con la esta, ¿eh? 100% Voy a ir con la esta 100% Aguanta No muramos Eso es, perfecto Vamos a mirar esto No creo que me venga ya Vale Vamos a Tomar esto Perfecto Ok, está plantando ya Vale, el Kira ha muerto Pues GG Me la pego No lo ve No, no La perdemos La perdemos, chavales La perdemos De verdad La perdemos No Bueno La perdemos La perdemos La perdemos La perdemos, chavales Estoy completamente seguro De que la Yana ahora va a throwear Va a tirarla completamente Va a hacer mucho ruido La va a matar el Rook Porque ahora el Rook se va a volver Modo Beulo 2.0 Y de verdad Esta ronda está completamente perdida Es literalmente Hay uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Bien, chavales Ahí Sí, señor Vale, yo creo que llegamos ya al nivel 100 del Battle Pass ¿No? Yo creo que sí Yo creo que sí llegamos al nivel 100 del Battle Pass Decirme que sí, amigos Decirme que sí Llegamos al nivel 100 del Battle Pass Ahí está mi Sledge Boom Haciendo malabores con el martillo Me gusta Pum Tiki-taka Tiki-taka Pum Gigi Vale, perfecto Ya, va Dime que sí Dime que sí Venga, va Un poco de suerte ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hemos subido dos putos niveles ¡Qué absoluta barbaridad! 1.900 puntos Por el desafío Hemos completado ahí un desafío Que nos ha dado 850 puntos ¡Qué absoluta barbaridad! Nivel 100 Del Battle Pass Y otra cosa muy interesante Es que aparte de este nivel 100 Tenemos O tengo 100 putos multiplicadores Esto ha dado Bueno, esto Se ha dado El universo ha querido Que nosotros Lleguemos al nivel 100 Y que tengamos 100 multiplicadores Mira esto, eh Nivel 100 Y nivel 101 Bueno, bueno ¡Qué absoluta barbaridad! Pues ya sabéis ¿Cuál va a ser el próximo vídeo? En este caso En estos próximos días En esta próxima semana ¿Cuál va a ser? Jugando con la skin Nivel 100 Así que amigos, amigos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Un like, su dirección Se agradece Y nos vemos En la próxima ¡Chao, chao! En este día Nos vemos ¡Chao, chao!